Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad les traigo este tutorial que me hacía falta acerca de cómo recargar con Bolívares el monedero de la plataforma Patria a través del Banco de Venezuela en PDB Digital y luego aceptar el subsidio de la gasolina. Antes de continuar, como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del vídeo y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo sean notificados. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, en primer lugar les voy a enseñar lo que sucede cuando no tenemos fondos suficientes para aceptar el subsidio de la gasolina. En este caso ingresamos en la plataforma Patria colocando nuestros datos y una vez que ya estemos dentro pulsamos en protección social. En este caso si nos han asignado el subsidio de la gasolina, dice gasolina premium, pulsamos aceptar y aquí aparece para seleccionar el monedero de origen para poder recibir el subsidio. Si no tenemos disponibilidad de fondos en nuestros monederos no va a aparecer ninguno. Entonces aquí es cuando tenemos que recargar el mismo. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en bdbenlinea.banvenes.com como aparece aquí en pantalla. Ingresamos nuestro usuario del Banco de Venezuela seguido de la contraseña y una vez dentro vamos a ir hasta la sección de transferencias. Muy bien, aquí en transferencias pulsamos moneda nacional y luego le damos clic en cuentas otros bancos. Muy bien, aquí estamos en transferencias otros bancos en línea. Muy bien, aquí bajamos y los datos que vamos a ingresar son los siguientes. Estos son los datos que nos dan en el blog de la plataforma Patria a los que vamos a realizar la transferencia. En este caso pueden pausar el vídeo y anotar estos datos o ingresan en el link que le voy a dejar en la descripción para que pueda ingresar directamente a este blog y tener los datos disponibles. Muy bien, aquí tenemos que seleccionar primero la cuenta de evitar que es nuestra cuenta donde tenemos el saldo disponible. Luego seleccionamos el banco del monedero Patria, en este caso Banco Central de Venezuela. Aquí en tipo de instrumento colocamos cuenta. Recuerden tener tildada la opción beneficiario no registrado. Colocan el número del beneficiario sin guiones, en este caso el número de cuenta, el tipo, en este caso es la letra G, el número de documento y al final es sin guión y aquí el nombre del beneficiario recarga plataforma Patria y colocan el monto que desean recargar. Muy bien, bajamos, aquí colocamos un concepto y seleccionamos el método de autenticación para que podamos realizar la transferencia. En este caso yo voy a seleccionar código por mensaje y le doy clic en transferir. Ahora verifico los datos ingresados y si están correctos le damos clic en confirmar. Esperamos el código o colocamos las coordenadas y en este caso pulsamos continuar y listo. Aparece el resultado de transferencia en línea a otros bancos. Aquí aparece todo el proceso que hemos realizado. En este caso dice transferencia en proceso. Aquí si queremos registrar esta cuenta para que en una próxima oportunidad solo tengamos que seleccionarla y listo, sin tener que ingresar nuevamente todos los datos, pulsamos en registrar cuenta, colocamos el alias, en este caso para identificar la cuenta, y pulsamos luego registrar. Y listo, dice cuenta para transferencias en línea registrada correctamente. Muy bien, ahora recuerden por medidas de seguridad cerrar sesión en su cuenta del Banco de Venezuela. Luego ingresamos a la plataforma Patria, inician sesión, vamos hasta la sección de monedero y luego en consolidado podemos ver el saldo que tenemos disponible en nuestro monedero. Y en este caso si pulsamos en movimientos podemos ver aquí el ingreso de fondos que hemos hecho en este preciso momento. Aquí aparece la fecha, el número de referencia, descripción y el monto. Aquí yo había hecho otro ingreso de fondos anteriormente para completar este monto que tengo aquí. Muy bien, ahora pulsamos inicio y luego le damos clic en protección social. Y aquí para aceptar el subsidio de la gasolina, ahora pulsamos aceptar y luego seleccionamos aquí dándole clic al monedero Bolívar Digital donde tenemos disponible el monto para pagar el subsidio. En este caso este es el monto del día de hoy. Una vez hecho esto, seleccionado todo, pulsamos recibir subsidio y listo, dice el beneficio ha sido aceptado. Y esto es todo, espero que les haya sido de ayuda. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.